Saludos a todos, bienvenidos aquí al canal gente, no sabéis que ganas tenía de empezar a cubrir estas cosas para vosotros, para que veáis cositas ya de las facciones del 1 y del 2. Bueno, las estamos empezando a probar a través de esta primera entrega de contenido que podemos desde esta build entregaros y empezamos con un Guerreros del Caos contra Kislev con el nuevo modelo de unidad del Señor del Fin de los Tiempos Archon montado en su nuevo corcel del Apocalipsis. Gente, vamos a ver el primer aperitivo de lo que van a ser los Guerreos del Caos en esta batalla, una batalla que he jugado contra Darkplace, compañero creador de contenido partner de multijugador, especializado en multijugador, una batalla bastante buena de decir, pero que nos va a servir para poner un poquito la primera muestra de lo que va a ser el Caos, un poquito también los primeros enfrentamientos entre facciones del 1 y del 2 frente a facciones del 3, que yo creo que esa mezcla puede ser un poco interesante inicialmente, para ver un poco como responden las facciones viejas a las nuevas. Y bueno, hoy deciros que voy a subir probablemente más de un vídeo, en principio son mis planes 3, habrá este vídeo que es una batalla y habrá un par de vídeos, uno de ellos más corto o cortito, sobre un aspecto novedoso, y otro de ellos repasando un poco algunas cosas de Guerreros del Caos, ¿vale? Para verlas un poco con más calma y con más pausa, porque esta batalla un poco es para reflexionar, son unas cosas sobre todo para gozar de un Archaon frente al Zarboris de Kislev, que la verdad que es un duelo que a mí me apetecía mucho mostraros, sobre todo también quería mostraros, tenía muchas ganas de mostraros el nuevo modelo de unidad de Archaon, que es decir que yo creo que es el más extremo que se ha hecho hasta la fecha, porque sí que es cierto que a otros modelos de unidad les habíamos visto a lo mejor algún cambio, alguna cosita retocada, a lo mejor a nivel visual, algunos colores o algún tema de luces para el modelo de unidad y cosas así, pero el tema de Archaon es que ha cambiado mucho, fijaros que además empieza el combate o las etapas del combate en las que no está luchando, tiene la espada al cinto, por ejemplo, diría que el modelo no es quizá al 100% reworkado, pero sí, en gran medida, fijaros, el yelmo, fijaros, todo en general, y bueno, ya intentaré mostraroslo con más detenimiento en otro vídeo, pero bueno, la verdad que el modelo de Archaon está severamente y profundamente reworkado, también a nivel estadístico y a nivel lo que tiene el señor Archaon, habilidades, por ejemplo, novedosas, que ya os digo, no os preocupéis, os lo enseñaré todo en vídeos separados, el paradigma de la ruina, por ejemplo, también cosas como la armadura de Morcar, son novedosas, y luego viejos conocidos como, por ejemplo, la mata a reyes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que comentar, también una pequeña muestra de lo que es la facción de guerreros del caos, con la posibilidad de meter cosas como cruza infiernos de Slanés, que aquí los tengo en este bosque junto con los mastines de Conveneno, y luego, por ejemplo, también cosas como guerreros del caos de Corne. Como digo, esto solamente es la punta del iceberg, ¿vale? Conforme pase el tiempo, conforme pasan los días, seguramente empezaremos a tener permitido enseñar más cosas, y sobre todo ya cuando podamos empezar a enseñar cosas de campaña, pues os intentaremos poner al tanto de, o intentaré poneros al tanto de todas las cosas, ¿vale? Así que bueno, ya habéis podido ver un poquito mi ejército, por cierto, estoy utilizando los colores de la subfacción de Colec, porque bueno, un poco cambiando subfacciones me quedé con esa, para ver un poco cómo era, pero quizá debería haber traído la del propio Archaon. Bueno, los bárbaros con los escudos quizá es donde más se nota un poco el cambio. He de decir que los elegidos también parece que los han cambiado un poquito, creo que con los de Alabarda no lo vais a notar tanto, pero por ejemplo, cuando veamos los elegidos con escudos, sí que al menos parece que lucen un pelín diferente. Lo iremos comprobando, observando. Y bueno, primera escaramuza aquí con los trineos de guerra, los estamos intentando perseguir con los cruce de infiernos. Ejército de Kislev con un tipo de estrategia que últimamente se lleva bastante, con Strelsis, a los cuales tienes que llegar o si no te van a fusilar como si no hubiera un mañana. Borysursun con un patriarca y con una doncella del hielo a los tres personajes seriosos, con lo cual Archaon va a tener mucho, pero que mucho trabajo en esta batalla. No solamente Archaon, sino todas las tropas de mi ejército porque... Porque bueno, Kislev está fuertecita y en general. Bueno, eso es una cosa que intentaré comentaros con más detenimiento. Las facciones del 3, sobre todo a través de las facciones, o sea, de las habilidades de facción nuevas, tienen bastante potencia, la verdad. Aquí un poquito haciendo uso de los hechizos, como veis. También deciros que esto está todavía desarrollo en curso, que es una de las cosas que tengo que decir y que todavía no había dicho en este vídeo. Bueno, como veis, cuando lanza hechizos Archaon, pues alza el, digamos que el puño del escudo. Cuando va a luchar en melee, saca la espada, o sea, hace cositas el modelo de unidad y luego pues tiene animaciones en melee que son nuevas. O sea, de hecho, cuando veamos un poco los caballeros del caos también veréis cosas novedosas. Desde luego que es un cambio que visualmente es muy agradable. La verdad que es un cambio que se había pedido desde hace una cantidad de tiempo bastante larga. Y bueno, es un placer poder ver ya estas nuevas animaciones, este nuevo rework de los corceles del caos y la verdad que están muy, muy chulos. Cinemáticamente hemos ganado una barbaridad con ese cambio y bueno, aquí ya tenemos Terrefilón, el primer encuentro aquí entre Boris, aunque hay muchas tropas por el medio. No os preocupéis porque Archaon contra Boris vamos a tener un rato en esta batalla. Bueno, aquí lo que veis un poco las líneas de Kislev, sobre todo los Stresi son los que más me preocupan. Vamos a intentar sobrecargar con los balditos y los guerreros de Corne en esta unidad para poder pasar hacia aquí e intentar hacer presión. Sin embargo, bueno, pues hay tropas que lamentablemente los bárbaros pues van a ser bastante fusilados y vamos a intentar penetrar por los blancos porque el centro está un poco más jodido y si conseguimos que lleguen los elegidos con las barras a un lugar de influencia de la batalla pues estaremos mediadamente en una posición de disputar el combate. Esa es una batalla que va a ser difícil. Fijaos, Archaon, con la... espérate, mata reyes, fijaos las estadísticas, mata reyes, lucha o muere, la armadura de Morkar también activada en este momento. Fijaos lo envidiables que son las estadísticas. A nivel de fuerza del arma, lo de la mata reyes no nos sorprende tanto porque es un poco lo que estábamos acostumbrados de Total War Warhammer 2, pero bueno, sobre todo si aquí hubiera metido, por ejemplo, la espada ígnea, imagínate el poder. Hay que decir que Archaon también ha cambiado el tema de los hechizos. Ahora tiene diferentes hechizos, no tiene el saber del fuego entero, sino que tiene una mezcla de saber de la muerte, fuego y metal, ¿vale? Es un cambio también importante en lo que es el señor del fin de los tiempos en batalla, ¿vale? Luego también es verdad que en campaña no sé muy bien cómo será, pero al menos en batalla tiene metal, muerte y fuego, lo cual pues tiene sus beneficios, tiene sus contras. Os enseñaré el pool de hechizos entero en otro vídeo. Bueno, pues ahí, yo tirando... Esto, por ejemplo, fijaos que visualmente también algún hechizo ha cambiado. En el saber del metal, por ejemplo, aquí tenemos esta destrucción abrasadora que ha cambiado ligeramente. De hecho, tenemos una versión prácticamente similar de hechizo que está cayendo justo ahora de la tempestad. O sea, prácticamente simultáneamente mi rival y yo utilizamos el mismo hechizo. Fijaos cómo ha echado un a punto stat de decapitar en tres o cuatro golpes a la doncea del hielo, pese a que va en oso, le da igual. El zarboris, obviamente, va a ser más difícil, va a ser más duro de destruir. Pero bueno, ya mis tropas van llegando. Los bárbaros han prácticamente sido fusilados, pero volverán una y otra vez al combate. Intentamos llegar a los cosars, a los estrensí, cómo podemos con los cruces de infiernos y con lo que podemos. Y bueno, la batalla bastante intensa ahora mismo. Los trineos, como siempre, dando por culo. Habilidades pasivas de Kislev activadas para la doncella y para los trineos, pero aún así, pues, el combate con el zarboris, que está haciendo un poco de desagradable, aquí haciendo un poco de tiempo para volver a tener las habilidades activas con el señor delfín de los tiempos. No va a ser el último cruce entre el señor delfín de los tiempos y el zarboris. Y bueno, aquí estamos a punto de romper ya las filas de Kislev. Vamos a poder llegar a las tropas de proyectil. Quiere decir que Kislev está muy potente con el tema de esos combos de proyectil. Además que luego los cosars y los estrensí también tardan lo suyo en irse desmoralizados. Y bueno, que alguna hostia te devuelven, claro. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, algún golpe te cascan los cabrones de los cosars y... Sobre todo los cosars acorazados. Los cosars, digamos que ligeros, son bastante más fáciles de superar, pero los cosars acorazados son un poco desagradables, para qué negarlo. Y bueno, aquí estamos con los elegidos. La verdad que un poco desafortunado para mí en esta batalla porque yo había metido elegidos y un poco también los cruce de infiernos pensando en algo de caballería de osos, pero sí que es verdad que hay tres personajes que están montados en oso, pero hay que llegar hasta ellos y eso nos conlleva pues sufrir disparos. No solo disparos en melee, como podéis observar. Nos están disparando en la puta cara, básicamente. Los cosars, mientras se traban algunos modelos, otros no. Y bueno, pues... Escaramuzas constantes, intentando romper las filas de Kislev por uno y por otro lado y esperando a tener otra vez las magias y las cosas activas con Archaon. Mientras, pues por ejemplo, aquí los guerreros de Korne... No estoy muy contento tampoco con los malditos. Creo que los malditos siguen un poco en un estado pocho. Creo que para nada me parecen una cosa muy, muy asombrosa. También hay que tener en cuenta que ahora hay malditos de mucha calidad en otras facciones del Kaos. Rollo los malditos de Zencho o lo que sea, por ejemplo, son muy superiores a nivel de prestaciones que los malditos del Kaos convencionales. Con lo cual creo que se han quedado un poquito anticuados o al menos su manera de performar en batalla. No sé, no me termina de convencer. Sí que es cierto que si consigues una ruptura moral rápida puedes conseguir hacer cosas. Y bueno, ahora se puede venir otra vez la segunda parte del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ahora se va a disputar en un lugar donde estoy... Fijaos, ¿eh? ¿Cómo salta Dorgar el hijo de puta, eh? ¡Madre mía! ¡Lo que salta ese corcel! En fin, muy bonito Dorgar, la verdad. Por cel de Apocalipsis también. A nivel visual no se queda atrás para nada el Zarboris. Aquí volvemos a comprar combate porque estoy a punto de recargar otra vez las habilidades. Y encima pues estamos cerca de los elegidos, lo cual es una situación más beneficiosa para mí. Activamos la Mata Reyes otra vez, ¿vale? Y la Doncia del Hielo osa volver al combate. Mala idea, amiga. Mala idea. Activamos... No sé qué más. De hecho aquí a tomar por culo el... La bruja se va a la puta aquí ya directamente. Y aquí es donde vamos a aprovechar para remontar un poco el combate frente a... A Boris porque tenemos activada la armadura de Morkar. Hemos activado también la Mata Reyes. Y bueno, pues estamos en una situación donde podemos hacer cosas también. Es cierto que Boris está también en nivel Super Saiyan porque acaba de activar también la Furia de Ursun. Con lo cual ahora es un combate bastante intenso entre ambos personajes. Pero el Patriarca va a ser jodido porque también va a dotar de curación a Boris. Va a ser complicado. Y aunque hemos conseguido arrasar un poco lo que son las tropas de Kislev. Entre las pasivas de Kislev y entre unas cosas y otras. Va a costar mucho. Al final son tres personajes en oso que tienen que ser derrotados en gran medida por parte del Señor del Fin de los Tiempos. Y va a estar medio complicado el asunto. Bueno, en cualquier caso pues se va a intentar. Aquí activa otra habilidad. Activando habilidades tanto el Zarboris como el Patriarca. Y bueno, pues intentamos combatir pero es un dos contra uno otra vez. Aquí estamos apisonando con los guerreos de Korne. Sigue disparando alguna unidad de Kislev. Pero bueno, al Zarboris que se tiene que incluso... Nos damos aquí una pequeña tregua. El Zarboris controlado por Dark Place y yo que controla aquí a Archon. Vamos a intentar darnos una pequeña tregua mientras las habilidades se vuelven a recargar. Y bueno, pues seguid los guerros de Korne haciendo bastante buen trabajo. Yo sobre todo aquí quiero intentar ayudar. Estoy intentando matar alguna unidad de prefectil porque quiero ayudar a los elegidos. Pero los elegidos es verdad que ya en este momento la batalla que queréis que os diga no van a hacer gran cosa. Los estrés se están aguantando bastante bien. Siguen disparando. Lo típico. Algunos te sacan la parte del filo y te pegan. Bueno, lo de siempre, más o menos. Archon que vuelve otra vez a la carga. Le pegamos golpecito aquí a Boris y al Patriarca. Pero claro, siempre tengo que estar en una situación de dos contra uno. Con lo cual, por ejemplo, ahora le vuelvo a bajar mucho la vida al Patriarca. Pero yo también pierdo mucha salud en ese envite. Con lo cual, tampoco es que sea 100% positiva la situación para mi persona. Así que bueno, me tengo que dar otra tregua. Volver a intentar recargar alguna habilidad. Los cruce de infiernos que intentan ayudar a Archon. Aquí, fijaos que los trineos seguían vivos todavía. Aquí peto otro modelo de unidad de trineo. Pero es que fijaos la pesadilla que son los trineos siempre. De esta gente y en general, bueno, pues ahí veis animación de carga aquí un poco del, bueno, de Archie. Y bueno, habilidades, otra lluvia de estas de destrucción. Intentamos cerrar una unidad aquí, pero prácticamente mi ejército solamente resiste en los guerreros de Corne. Aquí la verdad que los Cosars, Acorazada, los Estresis, han sido una buena protección del Zarboris. Yo estoy intentando aunar tropas ahora para rendir alguna unidad que está libre disparando. Pero bueno, va a ser una situación ya complicada. Disfrutemos un poquito de Archon más. Fijaos como reparte las animaciones de ataque, la verdad que bastante novedosas. Y un nuevo combate aquí con el Zarboris. Le empezamos a calentar, de hecho le pegamos bastante, le bajamos mucho la vida. Si le entran los golpes de la Mata Reyes, la verdad que el Zarboris está bastante complicado su existencia. Pero consigue la curación gracias al Patriarca, que viene otra vez en apoyo para sumar al combate. Ahora es otra vez un 2 contra 1, con el Patriarca y con el Zarboris, que también cuando está bajo de vida es peligroso, ¿no? Se vuelve también más fuerte y más cabroncete. Y bueno, intentamos aquí conjurar una última magia, pero no nos da tiempo. Intentamos ahí sacar otra espada de Ignea, pero ya las pérdidas en ejército se activan, el propio Archao muere. Y bueno, los guerreros de Corne prácticamente eran lo único que estaba ya dando el callo a nivel de mis tropas. Porque prácticamente todo un poco con el terror, ¿no? Un poco de esos osos, ¿no? Con los efectos que tienen sobre la psicología. Mejor dicho, pues, conseguían desmoralizar a mis tropas que ya estaban muy reenquerantes. Solamente, como digo, los guerreros de Corne eran los que estaban ya pulverizando lo que quedaba. Pero no suficientemente rápido como para aguantar y sumarse a una lucha en la que pudiera estar Archao bien rodeado, ¿no? Estaba mucho mejor rodeado durante la batalla de Zarboris. Además que, al final, son tres personajes en oso. Yo a lo mejor aquí, es verdad que mi composición, también un poco para mostrar a los cruceinfiernos. La posibilidad también de traer, pues, tropas de diferentes marcas. La verdad que los guerreros de Corne no lo hicieron mal en los intercambios. Pero quizá de una manera un pelín lenta, ¿no? Los elegidos tampoco lo hicieron mal, pese a no tener en frente, a lo mejor, pues, tropas del estilo jinetes de osos. O alguna tropa que pudiera ser de más interés. Es verdad que, por ejemplo, golpearon a algún que otro personaje. Y eso, pues, les dio un valor bastante decente de daño en términos de oro. Y, bueno, pues, malditos un poco de todo, ¿no? Los bárbaros y los malditos, pues, es lo que hay. La verdad que es un poco difícil sobrepasar. Si lo consigues, haces mucho daño. Pero es verdad que con las pasivas de Kislev cuesta mucho avanzar. Y, sobre todo, es que el problema es que tienes que llegar a los stressy. Y si no llega lo suficientemente rápido, te terminan crujiendo los stressy. Y te terminan haciendo una barbaridad de daño. Sin embargo, yo creo que aquí un poco la clave de Kislev fue el trío de personajes. Que en diferentes circunstancias hicieron bastante daño. Lo mismo que Archaon, ¿eh? Archaon, fijaros, que sigue siendo un poco el punto en el que le habíamos dejado en el 2. Incluso técnicamente algo mejor. Porque tiene más pasivas. Tiene, no sé, la armadura de Morcar, pues, no sé si será más puntual o menos. Pero es un aliciente, básicamente. Es un aliciente que le va a venir bien. Al menos tiene esa posibilidad. Y, bueno, la combinación de hechizos, pues, la destrucción abrasadora está bien. A lo mejor podemos echar de menos a lo mejor cosas como la bola de fuego. Pero, en términos generales, pues, tiene 3 saberes del que hay magias que son bastante interesantes. Y, bueno, como veis, se intentó, se intentó. Pero al final nos estampamos un poco contra el trío. Al final Boris tampoco se quedó lejos del todo de morir. Pero es un personaje que es difícil de superar, ¿no? A lo mejor en mi ejército con un paladín, ¿no? Si hubiera contado a lo mejor con un paladín del caos en apoyo también para no estar siempre en 2 contra 1. Porque al final siempre prácticamente estaba en una situación de 2 contra 1 cuando luchaba frente al zar Boris prácticamente todo el tiempo. Sí que lo pude solucionar un poquito cuando estuve acompañados elegidos. Pero situación siempre bastante desventajosa. Que, bueno, que al fin y al cabo, pues, Archabon se saca 4.134 de valor de daño. Pero que es una situación en la que estás bastante tenso siempre. Y que luego Boris pega una barbaridad. O sea, que si estás en una situación donde tienes que distribuir daño entre 2 personajes. Entonces el zar Boris saca mucho partido. Porque es un especialista anti personajes grandes, ¿no? Aplicando modificación contra grandes y todo eso. Así que, bueno, es una pequeña muestra. De la, como digo, la punta del iceberg del reward del caos. Evidentemente cuando podamos subir campaña. Y cuando podéis ver todos los pormenores de lo que nos espera de Guerreros del Caos. Pues seguramente vais a disfrutar mucho. O vamos a disfrutar mucho de todo esto. Y va a haber cosas muy interesantes que comentar. Pero aquí tenéis una pequeña muestra de algunas cosas que se pueden hacer. Y un combate bastante pico contra el zar Boris. Como os decía, voy a intentar subir vídeos a lo largo de estos días. Bastantes vídeos en principio. Porque no podemos streamear. Solamente podemos subir vídeos durante este embargo. Lo cual es una lástima. No puedo enseñaros a mejor... A ver, puedo reaccionar a mis propios vídeos y tal. Pero, ¿cómo deciros? Pues no puedo hacer un streaming de batallas. No puedo hacer un streaming de ciertas cosas. Porque no lo tenemos permitido. Así que eso es un problema. Pero bueno, voy a intentar hacer vídeos que sean un poco temáticos. Sobre una cuestión. Sobre alguna magia. Sobre los planteles de las diferentes facciones. Intentaré centrarme en alguna facción algunos días. Otros en otras cosas. Intentaré trabajar en muchos vídeos durante este tiempo. Para que si bien a lo mejor no puedo hacer cosas en directo. Delante de todos vosotros. Pues por lo menos os lo puedo mostrar de manera grabada. Así que espero que os guste. Y espero que os resulte interesante la llegada de las facciones de Total War Warhammer 1 y 2 en mezcla. Y frente a las facciones del 3. Y bueno, pues nos iremos viendo durante los vídeos que tengo planeado cubrir en los próximos tiempos. Así que nada gente. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.